No es extraño que tu vida vaya en una dirección. Así que es esto, ¿eh? Sí, esto es. ¡Vamos! Y entonces conoces a una persona. ¡Eh! Quédatelo. Y todo cambia. He conocido a una chica. ¿Conoces a chicas todo el rato? No como esta. Nunca había sentido esto por nadie. ¿Has visto eso? ¿Qué? ¡Llama a emergencia! Solo he venido a darle esto. ¿De dónde lo has sacado? De su coche. Mi querida Ruth. Cuando entraste en mi tienda supe que mi vida iba a cambiar para siempre. Me gustaría decirte que todo acaba con un final feliz, pero no todos lo consiguen. ¿Usted sí? No fue tan sencillo. Luke, tienes que dejarlo. La próxima vez de donde te recogerán será de la morgue. Esta es mi vida. No sé hacer otra cosa. ¿Cómo puedo ayudarte? No puedo estar con alguien a quien no sé si volveré a ver cada vez que sale por la puerta. No sé cómo hacer que esto funcione. Yo tampoco lo sé, pero quiero que funcione. I want you to stay.